Qué bueno que siga al otro lado de esta señal, nos vamos rápidamente a Colombia. Estefanía Meira Cerantes tiene una voz autorizada que nos permitirá entender todo con el asesinato de la DJ colombiana. Estefanía, ya estamos contigo. Bueno Andy, ¿cómo estás? Te saludo nuevamente en esta tarde fría sobre la capital de Bogotá, el 22 de enero de 2023, que acaba de pasar, la DJ Valentina Tres Palacios Hidalgo fue hallada, muerta y desmembrada en un basurero en Fontibón. Esto fue un feminicidio que perpetró el estadounidense John Paulos. Resulta que hoy le dieron una condena de 42 años al lograr probar que esto efectivamente era cierto. Imagínate que aquí Andy, en solo esta semana que ha pasado, se han conocido tres casos de feminicidio en solamente la capital de Bogotá. Dos apuñalamientos en un centro comercial y otro en una residencia. ¿Qué está pasando? ¿Cómo es la génesis de un feminicidio? ¿Y cuáles son los rasgos que tienen en común los asesinos de mujeres? Para eso invitamos en este momento a Carolina Morales Arias. Ella es psicóloga clínica, además una experta en tema de violencia de género, además es docente de aquí, de la Universidad Javeriana, que muy amablemente nos está prestando sus instalaciones. Carolina, te damos la bienvenida a DNews. Todo Latinoamérica te está viendo. Yo sí quiero arrancar esta entrevista preguntándote cuál es el rasgo común de los feminicidios. Bienvenida. Gracias. La situación, el fenómeno de los feminicidios necesita ser analizado con profundidad. Y lo primero que habría que decir es que se trata de delitos que no aparecen de la noche a la mañana. Usualmente se dan en contextos de una historia de violencia anterior, que ha ido usualmente en escalada, es decir, que empieza con formas sutiles de violencia y va escalando. Pero pocas veces los feminicidios ocurren de sorpresa. Las familias, los contextos sociales de relación de las víctimas suelen haber estado alertas de lo que pasó. En muchos casos las mujeres han denunciado ante las autoridades el riesgo de sufrir feminicidios o de estar viviendo situaciones de violencia. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta porque nos habla de un problema más amplio y estructural de violencias contra las mujeres en el que el feminicidio es esa máxima expresión del desdén y el desprecio y el odio por el cuerpo sobre las mujeres. En esto quiero enfatizar y es el odio por el cuerpo de la mujer que se ve reflejado en conductas como, por ejemplo, lo que hizo el señor Paulos. El señor Paulos desmembró a Valentina, la metió en una maleta y llevó su cuerpo a un basurero en el otro extremo de la ciudad. Los otros asesinos que apuñalan mujeres en la mitad de un centro comercial. Este rasgo, el odio por el cuerpo de una mujer, que aparentemente estos hombres que las asesinaron eran normales. ¿Esto de dónde viene y qué sucede en el cerebro cuando esto pasa? Pues uno tendría que poder analizar las situaciones en el caso a caso, por supuesto, pero dado que los feminicidios son una problemática, digamos, nacional, un problema de salud pública, uno podría señalar algunos elementos. Uno es cómo los feminicidios suelen ser un crimen de poder. Es decir, hay una valoración en las personas que cometen los feminicidios que las mujeres son su posesión. Entonces, cuando hablamos de odio por el cuerpo, lo que estamos diciendo es un desconocimiento de la condición de la mujer como sujeta, legítima, sino como un objeto suyo. Por eso los cuerpos reciben esos tratamientos tan inhumanos y degradantes, porque ese tratamiento del desmembrar, del asesinar en una plaza pública, tienen que ver con una muestra de dueñidad. Esta es una palabra que usa una antropóloga argentina, Rita Laura Segato, para entender feminicidios, pero también crímenes sexuales. Y es como ya no se trata solamente de la propiedad, la sensación de propiedad del cuerpo, sino de dueñidad, de adueñarse del cuerpo. Y por eso puedo hacer lo que quiera con un cuerpo que me pertenece. Y que cuando se corre el riesgo de ya no tenerlo, que cuando los feminicidios ocurren en este contexto de relaciones que se terminan, de violencia que se terminan, la manera de tenerlas consigo es adueñándose de su cuerpo, acabando con él. Carolina, estamos en este momento en comunicación con Andy Chirinos. Te voy a poner aquí el retorno. Por si, Andy, tú tienes alguna pregunta desde el estudio para Carolina. Carmen, sí, por supuesto, Estefanía. Carolina Morales, le saluda Andy Chirinos desde el estudio. Justamente la escuchaba con suma atención y mencionaba, en este caso usted, que esto no sucedía de la noche a la mañana, pero justamente este estadounidense decía que sí, que en efecto la había matado por efectos de las drogas y que hoy tiene arrepentimiento. Usted en sus años de estudio y en la perspectiva que le pone a estas, a los feminicidas, ¿cree usted que personas como ellas puedan realmente arrepentirse de asesinar? Yo creo que, como decía anteriormente, hay que valorar siempre el caso a caso. Lo que creo es que, digamos, de lo que uno ve de la experiencia común de los hechos de feminicidio, es que aquí el lugar del arrepentimiento es bien relativo, ¿en qué sentido? En que al tratarse de delitos de la adueñidad, de la apropiación del cuerpo de las mujeres, pudiera haber arrepentimiento, pero también pudiera, digamos, creo que es más fuerte la apropiación del cuerpo de las mujeres. Por eso, por ejemplo, no en el caso del asesinato de Valentina, sino en otros casos de feminicidios, por eso es que muchas veces las mujeres, aún teniendo medidas de protección, eso no disuade a los agresores, porque para ellos no hay mediación de la justicia. Digamos, incluso con el riesgo de que el aparato judicial tenga una acción sobre ellos, eso no cuenta, ¿sí? Por eso muchos cometen el feminicidio y luego se quitan la vida, porque no hay mediación del Estado, hay un pacto social que se rompió y se rompió el nombre de apropiar al cuerpo de las mujeres. Entonces, no sé, en el caso del señor, si su arrepentimiento sea legítimo o no. Claro, esta es una relación que se da en otro contexto donde no podríamos hacer un rastreo de una relación de violencia anterior, pero sí que sucede no solamente el acabar con la vida de una mujer, sino el tratamiento de su cuerpo, que supone una ruptura con los marcos mínimos del pacto social, de respeto no solo de la vida, sino del tratamiento del cuerpo, aun cuando la vida ya no está. Carolina, especialista en temas de género, ¿cree usted que las madres, las familias podrían prever actitudes feminicidas en niños a futuro? Perdón si la pregunta es demasiado. No, creo que es una buena pregunta, porque yo creo que mucho de la discusión en el tema de feminicidio se ha puesto sobre si ha habido respuesta oportuna o no del Estado en términos de las medidas de atención, de si hay medidas de justicia, y de si las mujeres han denunciado o no, que se pone la responsabilidad de si habían contado o no que estaban en riesgo y si no contaron, entonces más o menos la atribución pública y de las entidades, bueno, como no había denunciado, pues entonces más o menos se lo buscó. Pero yo creo que acá hay un asunto que se ha perdido de vista y es el contexto social que facilita las condiciones para que ocurran actos como el feminicidio y en general violencias contra las mujeres. Entonces, claro que hay una tarea en las familias, cómo generar formas de crianza, formas de relacionamiento que no naturalicen las violencias de género, que pongan la pregunta sobre cómo construir relaciones exogenéricas basadas en el respeto, en la igualdad, y esa es una tarea desde las familias. En muchos de los feminicidios que vemos en la vida cotidiana de las parejas que asesinan, las exparejas que asesinan a las parejas, hay un contexto familiar que en muchos casos y social que ha validado el acoso por parte de los agresores, que ha validado formas de violencia, que se escandaliza cuando ocurre la violencia, digamos la muerte, pero que sabiendo que había una mujer que estaba en un riesgo por el permanente acoso, por la permanente violencia, no hizo nada y en muchos casos lo celebró y permitió esos encuentros también. Entonces, claro que hay una tarea de las familias, de la sociedad, de los contextos educativos, de no normalizar estas formas de violencia y de trabajar en generar otras formas de relacionamiento en las parejas y en las familias. Sí. Carolina, hay algo que quiero preguntarte y es, digamos, estos asesinos, feminicidas o no, terminan obviamente teniendo un rasgo común con los asesinos normales. Quiero preguntarte si ellos en algún momento tienen un clic psicológico y se dan cuenta, caen en cuenta de lo que acaban de hacer o esto ya es un trauma, porque los traumas generalmente son lesiones en el cerebro. Entonces, en algún momento se despiertan y dicen, ¡Uy! ¿Qué acabo de hacer? Ahí hay una pregunta que es grande, digamos, y que hay que, de nuevo, no se puede generalizar. Sí, claro. Pero creo que es muy importante decir que la mayoría de personas que ejercen violencias contra las mujeres, incluso personas que cometen feminicidios, son personas normales, no son enfermos mentales. Son producto de la sociedad, de sus familias y del contexto en el que están y de ellos mismos, porque tomaron esas determinaciones. Entonces, claro que frente a hechos como la muerte, puede haber ocasionalmente fenómenos de despersonalización, es decir, de ver la magnitud de lo que hice y me desconecto, o lo que pasa con muchos de ellos que asesinan a su expareja y luego se suicidan, como una forma de manifestarlo intolerable, digamos, de haberse expuesto a esas situaciones, o bueno, qué sé yo. Pero es muy, muy importante que se sepa que este no es un asunto. Puede haber feminicidas con problemas de salud mental, pero en la mayoría de los casos son personas normales, no tienen trastornos mentales. Bueno, pues ahí estábamos con Carolina Morales teniendo una charla muy interesante a propósito de la condena de John Paulos, asesino de Valentina Tres Palacios. Gracias por haber estado con nosotros. A ustedes, muchas gracias. Estefania. Andy, continuamos contigo en estudio con más noticias. Qué interesante que es este análisis, ¿no? Seguramente quiero agradecerte a ti, y por supuesto a la invitada por estas precisiones. Tengan ambas una excelente jornada.